Chicos, socializando a mi gatita Berta con el agua. Creo que los pardos son como más ariscos, pero yo nunca he visto un gato pardo bañarse en agua. Y si un gato bengalí que se calce un poco las rayas, pero yo los gatos pardos no suelen tener mucho contacto, creo que con el agua. Solo para beber y eso. ¿A que sí, Berta? Adiós. Y ahora como que se resbala por todo el agua. Ten cuidado, Berta. Ahora no te patines, ¿eh? Es para socializar, Lilies. Mira estos, se han subido. Se han subido, adiós. Hostia, que se ha subido. Joder, si se han subido, si se van a subir, ¿eh? A los sitios. Yo creo que cuando eran, no así. Yo creo que cuando ya serían así hasta les costaría, pero bueno. Yo creo que ya, ¿eh? Ah, pero esto es de Meryl. No, no os comáis esto, que es de Meryl. Ya de paso, a ver, como han hecho mal, bueno, no es para castigarles, pero como han hecho mal y eso y les tengo ya aparte que apartar, y estos son los últimos en estrenar eso, pues les voy a llevar. Vamos. El de Neko, que no le quiero meter un post-trauma, pero bueno. Y vamos a ello. Espera, antes de meterlos, quiero hacer una cosa, que es... Bueno, adiós.